En el marco del proyecto EducaSolid Educación para el Desarrollo, el campus de Gandía ha celebrado una mesa redonda donde se ha analizado el poder de la imagen como instrumento de sensibilización en la educación para el desarrollo, la cooperación y el voluntariado. En la jornada participaron Janos Gómez, técnica del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València, y Enric Burgos, profesor y autor del cortometraje Limbus. También representantes de las ONGs implicadas en EducaSolid, un proyecto centrado en la educación en valores como herramienta en el desarrollo de los jóvenes, e impulsado por GlobalMond, viviendas para los sin techo y educación, deporte y cooperación. Este año, desde EducaSolid, se ha puesto en marcha el primer concurso de cortometrajes, abierto a cualquier persona, asociación y colegios. En concreto, hay tres temas que han presentado, que han propuesto a la gente que venga a hacer un corte. Sería el medio ambiente, siempre relacionado con la cooperación, el desarrollo, la interculturalidad y los derechos humanos. Que los derechos humanos, bueno, es un tema muy amplio, cap a cualquier otro tema, pero lo hemos puesto en general para ser más oberta y que la gente tenga más posibilidades de hacer un corte. El jurado del certamen estará compuesto por docentes del Campus de Gandía y del Instituto Vélez Events, además de profesionales del sector audiovisual, entre ellos cabe destacar la participación del director artístico Félix Murcia, Premio Nacional de Cinematografía galardonado con el Goya en cinco ocasiones. El plazo de presentación de propuestas para participar en el primer concurso de cortometrajes EducaSoli permanecerá abierto hasta el próximo 18 de octubre.